¡Niño en aprietos! ¡Ah! Necesito la ayuda del equipo invencible. ¡Equipo Invencible! ¡Tenemos una misión! ¡Todos a la sala de control! Y con ustedes, Tito, Adal, Clara, Sandy y Nina, en una nueva aventura del equipo invencible. ¡Hoy presentamos un trío de pocos amigos! ¡Ah! 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 Equipo, tenemos una misión. Al parecer, Nasir tiene un problema con su comida. ¡Hola, equipo invencible! ¡Hola, Nasir! ¿Cómo vas? Bien, pero el plato de mi comida siempre se ve muy aburrido. ¡Echemos un vistazo! ¡Qué palidez! ¡Le falta color! Está monocromático. ¡Qué horror! ¿O sea que me dan la razón? Sin duda. Algo no anda bien, porque a tu plato le falta... ...sabor y color. ¡Vitaminas, proteínas, minerales! ¡Alegría! ¡Vamos a resolver este misterio! ¿Quieres? ¡Sí, sí quiero! ¡Vamos! Activando multiseleccionador y teletransportador. A esta misión irán Tito y Sandy. ¡Excelente! Sí que me hacía falta estirar las piernas. Todos juntos con Nacid en una misión invencible. ¡Rarazo! ¿Dónde estarán todos? A lo mejor es el recreo. Veamos en el patio. ¿Y estos tres nuevos? ¿Quiénes son? No sé, pero se ven full coloridos. Y ustedes son tan pálidos. ¡Como mi plato! Mira cómo nos dice, ¿pálidos nosotros? Pero si somos carbohidratos. ¿Carbo qué? Somos carbohidratos, un grupo de alimentos. Arroz, fideo, papa, cereales integrales. Somos muy bacanes. El clip de Adal y Tito. ¡Sí! ¡Es verdad! Pero para sus nutrientes aprovechar. Con otros alimentos los debes combinar. Combinar. Oh, sí, combinar. Con, 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 combinar. Con otros alimentos los debes combinar. Combinar, combinar, combi, combinar. Los alimentos se deben combinar. Combinar jamás. Este es nuestro recreo. Ya todos saben que el platucel, o sea, el carrusel con forma de plato, es nuestro. Yo quiero jugar aquí. No, nadie juega en nuestro platucel. Estos tres solo juegan entre ellos. Siempre es lo mismo. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Qué están hechos los superhéroes? Miren, yo sí que tengo poderes. ¿Súper poderes? ¿Cuáles? Miren, miren. Puedo transformarme en papa cocinada, en yapingacho, en puré. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Felicitaciones. ¿Pero puré con arroz y video? No. No me convence. A ver, a ver, a ver, niñito. Parece que vinieron a buscar problemas. No, problemas no. Solo queremos jugar en el platucel. ¿Qué tal si todos jugamos a algo? Y si ustedes pierden, deben compartir el carrusel. ¡Tla-tu-sel! ¡Tla-tu-sel! ¿Escuchaste? ¡Jugar todos juntos! ¡Ah, ah, ah! No, no, no. Cierto, cierto. ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Ya sé! ¡Juguemos una partida de ajedrez! ¡No! Eso es solo para uno. Y nosotros somos tres. ¿Y un partido de básquet? ¡No! Para eso se necesitan más jugadores. Y nosotros jugamos siempre solo los tres. Todos para uno y uno para todos. ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos a Coaboli? ¡Aceptamos el reto! ¡Perfecto! ¡A la cancha! ¡Yo saco! Ustedes van adelante. Al final de cada punto nos turnamos. ¿Les parece? ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tuya, tuya! ¡Bala! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía! ¡Esa bola es mía! ¡Esa penota es mía! ¡Llego, llego! ¡Es mía! Creo que necesitamos apoyo. ¿Y quién quiere combinarse con nosotros? ¡Necesitamos a alguien ágil! ¡Yo, yo, yo! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Eso, eso es! ¡Alguien con fuerza para que nos ayude atrás! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Elijanme a mí, elíjanme a mí! ¡Muy bien, pescado! ¡Bala! ¡Bala! ¡Debo reconocerlo! ¡Somos un gran equipo! ¡Qué plato es el tan colorido y equilibrado! Los vegetales ocupamos la mitad. Las proteínas nos turnamos y ocupamos esta cuarta parte. Los carbohidratos también nos turnamos y así completamos el plato. ¡Sí! ¡Es verdad! Pero para sus nutrientes aprovechar, con otros alimentos los debes combinar. ¡Combinar! ¡Oh sí, combinar! ¡Con, con, con! ¡Combinar! Con otros alimentos los debes combinar. ¡Combinar, combinar, combi, combinar! ¡Los alimentos te deben combinar! ¡Eso es! ¡En la variedad está el gusto! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Teletransportando! ¡Ahora sí! ¡Esto es otra cosa! ¡Guau! ¡Buen provecho! ¡Gracias equipo invencible! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! Misión resuelta, equipo invencible. Encuentra este y todos los capítulos del equipo invencible en nuestra página web www.niñezsaludable.com.es Y recuerda que tomar agua... ¡Moverte más! Y comer alimentos saludables... ¡Te hacen invencible! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina